Ah, 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 ah Baile y amor y otra copa más Humo, whisky y todas esas cosas Pum, pum, un pasito pa' delante, la gente no se para ni por un solo instante Y el gran ligue, el juego sigue, mira a esta nena que está requete buena A la hora de cerrar vamos todos a mi casa, el tiempo pasa y nunca, nunca se atrasa Casi que ya no puedo ver, con el humo por pared que me separa de la vida y que me da mucha sed Es que ya no puedo hablar, el ruido me distrae, pero sé que soy adicto y no quiero perder Sueldo mojado, sentimiento fabricado, de tanto menear estás todo mareado Una cosita más, una tontería, tras otra cutrez Yes, 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 yes Si la vida fuera así, un eterno llamborí de tanto ritmo y tanta vida Me va a estar ya It's a real dance hall Make you feel small cause you don't dance You got your back against the bone If you love your back against the bone If the life was like Un eterno llamborí de tanto ritmo y tanta vida. Oh, oh, me bastaría. Baile y amor y otra copa más. Humo, whisky y todas esas cosas Humo, whisky y todas esas cosas Humo, whisky y todas esas cosas Soy de un país Con mucha gente sin raíz Nos queda todavía por vivir muchísima historia Se grabará nuestro futuro en la virtual memoria Vengo buscando paz Y poca cosa más Vivimos en la sombra de un gigante Y aún así tratamos de darle pa'lante No te asustes amigo Que somos todos testigos No te asustes amigo Encontraremos nuestro rumbo Y es la misma luna Si es la misma luna Y es la misma luna En cada cielo de este mundo Es una patria adolescente Que se cree diferente Es una masa que se ha de formar Es una ensalada de razas que se debe fusionar Soy de una parte Y es la misma luna Y es la misma luna En cada cielo de este mundo No te asustes amigo Que somos todos testigos No te asustes amigo Encontraremos nuestro rumbo Y es la misma luna Si es la misma luna Y es la misma luna Y es la misma luna En cada cielo de este mundo No te asustes amigo Que somos todos testigos No te asustes amigo Encontraremos nuestro rumbo No te asustes amigo En cada cielo de este mundo Y es la misma luna Y es la misma luna Que somos todos testigos No te asustes amigo Encontraremos nuestro rumbo No te asustes amigo Encontraremos nuestro rumbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias... No more falling under the Junts ¡Gracias! 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 I wish that she had seen the lightning Or maybe caught a spark Or maybe just caught a spark Whatcha say? I tried to tell her when I fell for all those years I tried to tell her but it fell upon their ears Can't dispel the rumors floating behind my back But even those fall on deaf ears Deaf ears Deaf ears I'm telling you I tried to tell her when I fell for all those years Tried to tell her but it fell upon their ears Deaf ears I can't dispel the rumors floating behind my back But even those fall on deaf ears Deaf ears Deaf ears Deaf ears Deaf ears ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin mucho que hacer, sin nada aclarado Llevo una guitarra y dos velas y unas letras en mi libreta Y a veces la suerte me visita y me traigo inspirado Y tabaco alineado Y tabaco alineado Y es que mi vida aún está en obras Mi castillo no está acabado Mil veces se ha dicho Que vivo entre dos lados Uno es de piedra El otro de madera Para ir uno a otro Me construí un barco Hecho de tabaco alineado Hecho de tabaco alineado Trabaco alineado Trabaco alineado Trabaco alineado Echa mi tabaco alineado. Señores, estamos todos iguales al fin y al cabo. O es que vivimos en el momento o nos quedamos en el pasado. Hay algunos que se asustan y hay otros que abusan. Pero no hay nada que nos une o que nos pone en buen estado. Como tabaco alineado. Como el tabaco alineado. Como el tabaco alineado. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame Dame, 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 tabaco leñado. Dame, 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 dame. Dame, 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 d And so as not to lose that meaning I'm not gonna say a word I'm not gonna say a word No, I'm not gonna say a word Because I'm going at my pace And it's written on my face I'm not gonna say a word That when it's said too much out loud Gets lost up in a cloud of other things Of other things That don't really mean as much As when we kiss and when we touch Sometimes it's better not to say And not to put words in the way Of what you know But that has only been inferred So I'm not gonna say a word No, I'm not gonna say a word I'm not gonna say a word Some things are better left unsaid I better understood instead And in your silent memory So you don't question what you heard I'm not gonna say a word I'm not gonna say a word La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días I hear it talking as a friend But the fact that I can tell you that Means that I've been born again I'm born again today Funny that I Should find Myself here After having Gone astray There are moments when a person Can feel Feel that they are born again one day I'm born again today Some things are just so simple That they're hard to understand Some things are meant to happen Today I'm a renaissance man Now I feel like my life is a movie And I'm at the premiere Some things are just meant to happen And today I have been born again Today I have been born again Today I have been born again right here I'm born again today I'm born again today I'm born again today I'm born again today This is not my time I'm born again today I'm born again today I'm born again today I'm born again today I have lived this moment before I'm born again today 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y tiempo para esperarte, para intentar olvidarte, tiempo para volverte a esperar Y hoy no encuentro un momento, ni siquiera lo intento, para dejar de pensar en ti Stolen Moments, pass me by Stolen Moments, goodbye, goodbye Tiempo para esperarte, para intentar olvidarte Para volverte a esperar Hoy no encuentro un momento, ni siquiera lo intento, goodbye, goodbye Stolen Moments, pass me by 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 Poco más que dos días, nos duró la alegría, y al rumbo del viento cambió I love that I love that Yeah, yeah, yeah I love that 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 volvemos a pisar y sin embargo daría lo que fuera mi vida entera por volverte a besar te perdí una vez ya, sentí la tristeza de extrañarte, de buscarte en cada sombra y cada plaza cara a casa, cara a brisa, sin tu sonrisa el tiempo flambearía día, dime cuándo serás un día, tres días de nieve, tres días de sol, un día de viento y otro de calor una mañana tropical, una tarde polar y por las noches tanto cambio de hora en hora de hora en hora hora en hora ah tres días de nieve, tres días de sol, un día de viento y otro de calor, una mañana tropical, un día de viento y otro de calor Una tarde polar y por las noches tanto cambian De hora en hora 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 Sunshine, 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 Sunshine Antes pensé que me amabas, ya sé que es verdad Y la próxima vez que te vea no te vuelvo a dejar Cada vez que recojo el correo me muero casi Esperando por fin las noticias que vienes aquí I'm walking on sunshine, oh, I'm walking on sunshine Oh, I'm walking on sunshine, oh, I'm starting to feel good I'm starting to feel good I'm walking on sunshine, sunshine Antes pensé que me amabas, ya sé que es verdad Pero en mi vida no pienso perderme en esperar No te quiero para fin de semana, ni un día solo Cariño, yo quiero que siempre estés a mi lado I'm walking on sunshine, oh, I'm walking on sunshine Oh, I'm walking on sunshine I'm starting to feel good I'm starting to feel good I'm walking on sunshine Sunshine, yeah, I feel alright Sunshine, sunshine Sunshine, sunshine Sunshine I'm walking on sunshine, oh, I'm walking on sunshine Oh, I'm walking on sunshine Sunshine 俺 Souagem, I'm walking on sunshine N İş, yeah, I feel считается for me I'm walking on sunshine Sunshine, oh, I'm walking on sunshine Sunshine, oh, I'm walking on sunshine Porque no, sunshine, sunshine And you are my sunshine, my only sunshine Antes pensé que me amaras, ya sé que es verdad Sunshine, antes pensé que me amaras, ya sé que es verdad Sunshine, my only sunshine Porque no, sunshine Sunshine Antes pensé que me amaras, ya sé que es verdad Sunshine 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 Gracias por ver el video.